Dios es poderoso. En las escrituras podemos leer acerca de muchos momentos cuando Dios usó su poder para ayudar y proteger a su pueblo, como cuando Dios protegió a Noé y su familia. Toda la tierra iba a ser inundada. Dios le dijo a Noé que construyera un arca y pusiera animales dentro, y ellos se salvaron del diluvio. Dios también usó su poder para proteger a Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. El rey hizo una nueva ley que decía que nadie podía orar a Dios. Pero aún así, Daniel oró a Dios. Cuando vieron a Daniel orando, el rey le echó a Daniel al foso de los leones para que fuera devorado por los leones. Pero Dios usó su poder para cerrar la boca de los leones, y los leones no le hicieron daño a Daniel. Por la mañana, cuando el rey se enteró de que Daniel estaba vivo todavía, el rey empezó a creer en Dios, y él dijo a todo su reino que creyeran en Dios. Dios mandó a Samuel en la manita que fuera a Zaraembla, y dijera a la gente que se arrepintiera y se bautizara. Samuel tuvo que escalar arriba de una muralla para enseñarles, porque no le permitían entrar en la ciudad. Algunos de ellos se enfadaron y le intentaron golpear con rocas y flechas. Pero el poder de Dios protegió a Samuel para que ninguna de las rocas o flechas pudieran alcanzarle. Cuando la gente vio este milagro, algunos de ellos creyeron en él y decidieron ser bautizados. Dios también usó su poder para ayudar a los jareditas a cruzar el océano. Él les dijo que construyeran barcos que fueran ajustados como un vaso, para que no pudiera entrar el agua en ellos. Y entonces, él hizo que los vientos y las olas les empujaran por la dirección correcta, a través del océano hasta llegar a la tierra prometida. Dios usó su poder para ayudar a Le y su familia también. Él advirtió a Le y que se fuera de Jerusalén antes de ser destruida. Y él dio la liaona a Le y para que él pudiera saber en qué dirección debían ir. Con el poder de Dios, Le y pudo encontrar el camino correcto a la tierra prometida. ¿Sabías que hay algo similar en todas estas historias? El pueblo de Dios estaba sirviendo a Dios y estaban dispuestos a confiar en Dios. Cuando Noé construyó el arca, él estaba sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios le pedía. Noé y su familia tuvieron que confiar en Dios cuando entraron en el arca. Cuando Daniel se metió en problemas por estar orando, él estaba sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios le pedía. Y tuvo que confiar en Dios cuando fue echado en el foso de los leones. Cuando Samuel subió al muro de la ciudad para decirles a las personas que se arrepintieran, él estaba sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios le pedía. Y tuvo que confiar en Dios cuando tuvo que seguir enseñando, incluso cuando las personas le tiraban rocas y le lanzaban flechas. Cuando los jareditas estaban cruzando el océano, ellos estaban sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios les pedía. Y tuvieron que confiar en Dios cuando entraron en los barcos y navegaron a través del océano. Cuando Leí encontró la liaona, él estaba sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios le pedía. Y tuvo que confiar en Dios para salir de su hogar e ir en un largo viaje hacia un nuevo lugar, el cual nunca había visto antes. ¿Y tú? ¿Confías en Dios? ¿Puedes pensar en algunas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos? Podemos aprender sobre ello en las Escrituras. Y si volvemos nuestros corazones a Dios y confiamos en Él, Él puede usar su poder para ayudarnos también. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, Si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte.